Música Buenas noches, gente bonita de San Miguel Bien Caguales y de Volantil Este es Toni Cuevas y mi banda de acuerdo El estilo de Villa Corona Salisto con ustedes Buenas noches, empezamos el baile Que bailen hoy nomás Eso caballo Me voy, me voy, me voy pa' ir a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, pa' ir a regresar Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco me haré Me encuentro la culpa y todo se me quiere Te volviste de mí, sin consideración Mieres jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Mieres jugar conmigo al gato y al ratón, sin consideración Mieres jugar conmigo al gato y al ratón, sin consideración Mieres jugar conmigo al gato y al ratón, jugabas con mi amor La cova no es de ti, la cova no es de ti Mi hijo no le encanta, no sé quién es Debo darme de mí, mi confianza Quiero estar con mi amor, al gato y al ratón Al gato y al ratón, mi hija con mi amor Al gato y al ratón, sin confinación Al gato y al ratón, mi hija con mi amor Al gato y al ratón, mi hija con mi amor Al gato y al ratón, mi hija con mi amor Al gato y al ratón, sin confinación Al gato y al ratón, mi hija con mi amor Al gato y al ratón, mi hija con mi amor ¡Vamos! 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 Te quiero porque eres maravillosa Te quiero porque eres tan hermosa Te quiero porque eres tan hermosa Qué linda Dios te hizo a ti mujer Te amo por las cosas que me dices Te amo por eso quiero gritar Te amo por las cosas que me dices Yo lo puedo hacer con el sol ¡Vamos! No tengo el lugar que eres tan hermoso ¡Vamos! No tengo el lugar de fantayo ¡Vuenos! Gracias por ver el video.